Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Patricia Ortega, formadora natural. Bienvenidos a este nuevo video. Les traigo el evento de Mejores Consultores. Y bueno, este es el primer evento al cual yo asisto como Mejores Consultores. Yo entré en el 2019. Ya voy a cumplir cuatro años, amigos. Entré en el ciclo 12. O sea, mi primer pedido fue en el ciclo 12 del 2019. Porque realmente no importa si te inscribiste antes. Entonces, el chiste es ¿cuándo hiciste tu primer pedido? Mi primer pedido fue en el ciclo 12 del 2019, 20, 21, 22, 23, amigos. Estamos en el ciclo 10, ya sigue el ciclo 11. O sea, ya, voy a cumplir cuatro años ya. Este evento de Mejores Consultores siempre había sido en línea. Te llegaba tu regalito, te llegaba tu cajita, te enviaban un enlace, tú te metías y pues así festejaban. Cuando decían tu nombre yo me emocionaba y después había, siempre había música en vivo o contrataban a un grupo en vivo, una banda o alguien. Pero o sea, eran personas, no era simplemente música tocando al fondo, era una banda. Pero no se disfrutaba igual, es a través de una pantalla. Es como si vieras un video musical. Por esta vez fue completamente en vivo. En cuestión de los platinos, son los 700 Mejores Consultores de México. En mi caso soy nivel platino. Por ejemplo, si tú dices, ay, yo soy platino y a mí no me invitaron. Bueno, lo que me he dado cuenta es que tienes que pedir o facturar 70 mil pesos o más para estar dentro o para asegurar tu lugar dentro de los Mejores 700 Consultores. Es la facturación que normalmente tengo por periodo. Alrededor de 70, 80 mil pesos, precio de revista. Entonces, no, para que sepas por si tú eres consultor platino y dices, ay, yo no estuve dentro de los 700 consultores, ¿por qué a mí no me mandaron regalo? ¿Por qué no me invitaron? Bueno, pues prácticamente son platinos que se están acercando ya a Casi Zafiro. Desde antes nos contactaron. Va a haber un evento de Mejores Consultores en Monterrey. Me quedaba muy cerca y yo así de que sí, sí voy a ir. ¿Cuándo va a ser? Y me dijeron, no, el 20 de junio el registro empieza a las 11 de la mañana. Y yo, y yo sí, sí. Dice, bueno, confirmamos tu asistencia y yo sí. Súper feliz. Además que era el primer evento presencial porque les digo, todos habían sido de línea y yo súper feliz. El protocolo de vestimenta, los hombres de etiqueta y las mujeres de cóctel. Fue en un salón muy elegante en el municipio de San Pedro, acá en Monterrey. La Colonia de los Ricos es en San Pedro. Es como el evento que hubo del Seminario de Poder que fue en Polanco, que es, pues me imagino que es la Colonia de los Ricos por allá en la Ciudad de México. No vas a buscar un vestido, vas a buscar el vestido. Se llegó el día y pues bueno, ya me fui para allá. Dejé mis bendiciones encargadas. Yo me fui ahora sí con toda la actitud y la buena vibra porque anteriormente había ido al de un evento que fue de Natura en mi ciudad, nada más como para, era una probadita de Natura. Y ese día yo me acuerdo que iba con el tiempo medido porque mis hijos me lo estaba cuidando su abuela paterna. Entonces no me gusta ser muy encajosa, muy concha. Entonces yo iba con el tiempo así, medidísimo. Entonces yo me acuerdo que no lo disfruté tanto, el de Miniatura en mi ciudad. Pero este sí, este sí lo disfruté muchísimo y les quiero contar cómo me fue. Me dio mucha risa porque yo iba en mi carro y como traía los tacones no podía meter bien los cambios. Mi carro es estándar. Entonces yo estaba manejando descalza, amigos, porque me había quitado los tacones porque no podía meter bien los cambios. Cuando llego al lugar, estaciono el carro. El valet parking me dice que pues yo no se preocupe, aquí está la entrada, yo le estaciono el carro. Bueno, yo muchas gracias le digo. Y me quedo así y se me queda viendo y nos miramos y fue un momento mágico. Lo miré, me miró. Entonces digo, espérame grandito. Es que me quité los tacones pues para manejar. Y me dice, ah, sí, aquí las perro. Estaba parado así, sude y sude porque aquí en Monterrey, amigos, está una ola de calor que te derrite. Pues como pude me puse rápido los tacones y todo. Agarré, me llevé esta bolsita, amigos. Parece que no, pero le cae muchas cosas. Entonces aquí me cupieron mis celulares, el celular de Natura y el celular personal. Me llevé dos labiales, traía un nude, pero luego me estaba tomando las fotos y no me gustó. Ya me llevé este rojo. Cuando sude o algo, saco mi este y me pongo así tantito. Mi identificación, dije, por si me la piden. O sea, la identificación, así me la traje y ya. Dije, no quiero estar cargando nada, no quiero estar cargando cosas porque probablemente nos den un regalito o algo y pues voy a venir del bolso o no. Dije, no, tranqui. Esto fue lo que me llevé. Nos reciben súper amorosamente. Había personal ahí recibiéndonos y pásale por aquí, pásale por allá. Luego, luego entrando, había unas secciones de tomamos una fotito. Esta fotito me la tomó una consultora. Que, por cierto, me topé a esta consultora. Se llama Leila. Leila es la primera entrenadora natura acá en el área de Monterrey. O sea, bueno, acá en el norte. La sección Prisma. Y casualmente, amigos, es la misma consultora que me recomendó pedir tarjetas de Amazon. Y yo dije, qué coincidencia. Ella venía desde el municipio de Santiago. Manejando hasta acá para el evento de mejores consultores. Qué bonitos son las diosidencias. Y pues nos tomamos una fotito. Igual aquí se las voy a dejar. ¿Qué voy a dejar las fotitos que me estuve tomando? Porque consultores estuvieron tomando fotos conmigo. Y le digo, espérame ahora con mi celular para yo también tener aquí el... ¿Verdad? De que yo también me estuve tomando fotitos con ellos. Y también había fotógrafos profesionales que estaban tomando las fotos. De hecho, le pedí las fotos a la directora regional de ventas. Lizeth Yáñez es la directora regional de Prisma. No me contestó los mensajes. Me imagino que estaba súper ocupada. Así que... Pero pues no. Ya no me contestó. Le estaba pidiendo fotitos. Subieron algunas fotos, pero yo quería más fotitos para podérselas compartir. Desde la entrada fue así maravilloso. Yo pensé que iba a ocupar mini, pero no, no la ocupé. O sea, yo llegué y les dije, oiga, ¿necesitas mi hijo o no? Dime tu nombre y tu apellido. Les dije mi nombre y mi apellido. Y me dijeron, ok, te toca la mesa número 7, el asiento número 1. Porque cuando llegabas a la mesa, estaba esperándote esto. Esto, amigo, estaba así en la mesa. Y estaba tu servilleta, o sea, una servilleta para ponértela, para limpiarte tu boquita cuando comas. Y estaba esto, amigo, de que miren. Y venía mi nombre, o sea, ya, ay, qué bonito. O sea, el asiento número 1. Venía arriba de esta toallita y venía, dijeron, no, no lo, todavía no lo abran. Entonces lo que hicimos fue ponerla abajo de la silla. Primero nos estuvieron dando como la bienvenida. Dora's Natura, los mejores de México. ¿Cómo están? La directora regional de ventas de la sección de Prisma, que es Liz Yáñez, es la que estuvo ahí como dirigiendo el evento. También estaba Hans y estaba Fer Fer Echeverría. Y pues la directora regional de ventas de Prisma, que es Liz Yáñez. Posteriormente empezaron a hablarle a las consultoras para que pasaran con nuestro certificado. Pasaban en grupos de 5, 6. Yo creo que pasé en la tercera tanda. Mira Lleberino Hernández. Que se oigan esos aplausos. Que es nuestro mejor regalo para nuestras queridas consultoras, las mejores de México. Las mejores de todo México. Muchas felicidades. Les voy a pedir, por favor, que se acomoden en el centro del escenario. Entonces aquí les dejo mi fotito, me encantó. Y aquí dice, muchas felicidades. Mi nombre es Ruth Patricia Maltz Ortega. Ser uno de nuestros mejores consultores representa ser, al igual que la tierra, esa base y cimiento que favorece las raíces y el sostén de nuestras redes de las relaciones sustentables. Hoy celebramos contigo este gran logro que te ha hecho crecer y ser cada vez más fuertes. Gracias por ser un ejemplo a seguir. Este reconocimiento es algo que Natura siempre nos da. Reconoce a nuestros consultores y sabe que nosotros somos la base de la red de relaciones sustentables. Sin consultores, pues no habría red. Ya que nos dieron esto, nos tomaron la fotito. Primero nos dieron la entrada de la comida. Después de presentar, vamos a comer, tenemos hambre. Después de que me presentaron a mí, vamos a comer, excelente. Entonces nos dieron una ensaladita súper rica. Todo súper elegante. En la mesa había humo botanita como para estar picando. Sería delicioso todo y estaba todo riquísimo. Y a mí me valió que eso dije, si están viendo que nomás estoy conmigo, no me importa. Yo vine a disfrutar. Nos pidieron ahora sí abrir nuestra cajita. Miren nada más qué hermoso, amigos. Allá se me enchurró este. Viene la tarjetita de mejores consultores. Y del otro lado dice, este es un kit exclusivo para ti. Disfruta tus logros y siéntete orgulloso de ser uno de los mejores consultores de belleza natura. Claro que lo sentimos. Hashtag, soy parte de mejores consultores. Nos decían que si subíamos contenido a las redes sociales, pusiéramos este hashtag. Ay, mi amor. Ya se va a dormir, ya se va a dormir. No más si quiere estar aquí del lichote. Y que viene aquí. Viene esta crema dátiles de canela que está riquísimo. También viene este labial. Es un labial CC Cream en el tono rouge. O sea, un rojo muy parecido a este. Viene este perfume de esencial mirra. Y miren nada más. Viene personalizado. O sea, viene mi primer nombre que es Ruth. Siento que huele a mujer empoderada. Y también viene este. Qué bonito, amigos. Miren nada más. Viene con su popotito y toda la cosa. A ver. Mira, mi amor. Miren nada más. Miren qué bonito brilla arcoiris. Este vasote, amigos, está bien grandote. Está bien padre para estar tomando aguita porque aquí está el calor a todo lo que da. Y algo muy padre, amigos, que también nos venía en esta cajita. Es este cuarzo rosa de mejores consultores. Como ustedes, consultores, son la base y el corazón de nuestro negocio de la red de relaciones social. Qué bonito. Y nos dijeron que sacáramos nuestro cuarzo rosa, lo agarráramos y lo empezáramos como a intencionar. O sea, todo ese sentimiento de gratitud, de amor, lo pusiéramos. Y nos pusieron así como que una musiquita suave, como una tipo meditación. Todos con los ojos cerrados, tomando nuestro cuarzo e intencionándolo con amor, con felicidad, con gratitud. La verdad es que yo lo que estuve pensando, pensando en todo lo bueno, en todo el amor, en toda la gratitud. Pensando en Dios, que gracias a Dios estoy aquí. Terminamos de intencionar nuestro cuarzo rosa y nos dijeron que lo pusiéramos. Que cuando lo veas va a ser un recordatorio. Yo lo volví a guardar aquí. Y bueno, ya después de que abrimos nuestras cajitas y intencionamos nuestro cuarzo y todo, nos dieron de comer. Aquí les voy a dejar la imagen de lo que nos dieron de comer, súper riquísimo. Aparte que había una barra libre, o sea, tú podías pedir lo que quieras. Yo no sé cuántas piñas coladas me traen. Soy fanática de las piñas coladas, me encantan. Y las chicas que tocaron ahí en mi grupo, éramos platinos y había dos zafiros, de las cuales una me cayó súper bien. Que es una chica de Montemorelo, se llama Reina. No, ya me encantó. Ahí nos estuvimos compartiendo tips de venta y toda la cosa. Y dije, no, que yo la hago así, que yo la hago así. Porque pues obviamente ya somos, seamos, seamos las mejores. Entonces, pues ella nos estaba compartiendo que tiene más de 100 clientes. Yo así de que, wow. No me he puesto yo a contabilizar los clientes, pero creo que yo tengo como 50, pero van cambiando. O sea, y voy agregando nuevos, gracias a Dios. O sea, ella dijo que tenía como 100 clientes, tenía más de 100 clientes. Y tiene una dinámica muy especial para Connie. O sea, les da muchísimo amor. Nos estuvo compartiendo tips. Así que les voy a dejar la página de Reina. También hace en vivos. Entonces, tú puedes tomar lo bueno de todos. O sea, los tips. A lo mejor algunos tips que ella te da te pueden servir para tus ventas o para tus clientes. Ay, que sabes que yo no implemento eso con mis clientes. Tal vez lo voy a empezar a implementar. Son cariñitos, amigos. Porque realmente también es gracias a los clientes. O sea, si los clientes no te compraran, pues tú no tendrías esas ventas y no podrías llegar a lo mejor a ese nivel. Ella nos compartía que las ventas especiales también se las comparte a sus clientes. Pero así de que es rapidísimo. Y les dice, esta venta es solamente para nosotros como consultores. Pero porque yo los quiero mucho, se las comparto. Y muchos clientes agradecidos de que, ah, bueno, encárgame esto, encárgame esto, encárgame esto. Y ella dice, yo a lo mejor no le voy a ganar mucho. Es un cariñito para ellos y también me ayuda muchísimo a mantener mi nivel. Entonces, dije, wow, es cierto. Cuando yo estaba, cuando era nivel zafiro y estaba en el grupo de zafiros, a veces me enteraba de la venta especial antes que mis propios líderes. Natura sabe que son los consultores quienes te van a levantar la red. Son los consultores. Después de ahí, después de que abrimos todo esto. Por el norte, por Prisma, por todo lo que se viene, por todo lo que iremos a hacer juntos. ¡Salud! Y antes de que se me haya buena cena, ¿eh? ¡Salud! 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 Pues ahora sí se viene el bailón, amigos. Yo realmente les digo, es ese grupo en vivo que Natura siempre. Siempre contrata, pero pues como era en línea no se disfrutaba igual. Ahí sí se disfrutó, o sea, la música, toda la música que estaban cantando era completamente bailable. Y vénganse a bailar y, o sea, literalmente era una fiesta. Hans, el presidente de Natura México, estaba bailando. O sea... Es una persona maravillosa, es un ser humano maravilloso al cual tú puedes acceder, platicar con él. Me tomé una fotito aquí, se los voy a dejar. No sé si le di dos que tres abrazos. Olía bien rico, por cierto. Le dije, huele bien rico. Olía... Me dijo que traía el perfume Esencial Oud Vainilla. Olía bien rico. Estábamos bailando y luego hicimos un círculo. Estaba una... Es una coordinadora que era de Colombia. Chaparrita chiquita. Entonces estaba a un lado mío y le digo, pásale a bailar. Y yo traía el celular y estaba grabando. Y me dice, no, no, no. Le dio mucha penesión. Mejor yo te grabo a ti y tú te bailas. Y yo así de que, bueno, ándale. Ándale. Estaba Hans bailando con otra consultora. Entonces a mí se me ocurre, pues, hacer el limbo, ¿no? O sea, como que, pues, pones una barrita y pasas por abajo. Y se arma el despapalle. Adelante con las imágenes de Hans. De verdad, siento que disfruté muchísimo, muchísimo este evento. De verdad, Natura, muchas gracias. Me deschongué, lo disfruté. Comimos súper rico. Tomé muchas piñas coladas. Compartí con esas consultoras. Conocí a Leila, conocí a Rey. Conocí a otra consultora que también está en mi red. Erili, se llama Erili. Es de la red también, de la red Omega. Dices, yo también estoy en la red Omega. Y le digo, ¿quién es tu líder? No, pues, mi líder es Adrián. Le digo, no manches, también es... O sea, no es mi líder directo, pero es líder de mi líder de mi líder. O sea, y tengo contacto directo con él. Y hasta le escribí, le digo, hey, Adrián, mira, ¿quién está aquí? Le digo, es una de tus consultoras de tu grupo directo. Ay, sí, es buenísima. Mándale un abrazo de mi parte y que no sé qué. Y esta consultora vive súper cerquita de mi casa. De hecho, ya de regreso nos vinimos juntas y todo. Siento yo que como iba con la mejor actitud de disfrutar, de gustar, de divertirme. Me la pasé increíble y conocí gente increíble. Les digo, estaba Leila, estaba la líder de Leila en la mesa. También estaba otra consultora que es Zafiro. Estaba Rey Reina, que es de Montemorelos. Estaba Eli Mendoza. Como nos vinimos juntas en el carro, veníamos platicando bien a gusto y compartiendo. La verdad es que se siente muy bonito, amigos. Se siente muy bonito compartir. De hecho, había personas que también venían desde Reynosa, o sea, de algunas partes de Tamaulipas. O sea, como que de los alrededores al evento de Monterrey. Entonces, estuvo súper, súper padre. Disfrutamos bastante el bailón. O sea, desde las 11 de la mañana que llegamos hasta las 6 de la tarde. Pero como a las 5 y media la gente se empezó a ir. Y yo así de que, eh, 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 ¿a dónde van ellos? Porque se terminó el grupo en vivo como a las 5, más o menos como a las 5. Y pues ya empezaron a poner pura música, pues música en las bocinas normal. Pero sí, la verdad es que estuvo súper bonito. Igual aquí les dejo unas fotitos y videítos que ahí pude tomar. Esta vez yo iba más tranquila porque los hijos, mis bendiciones las estaba cuidando a mi hermana. A mi hermana le dije a los niños desde un día antes, desde la noche. Le dije, te lo voy a traer en la noche porque mañana me tengo que levantar temprano para la producción. Me dijeron, ustedes, que no me podía poner el vestido. O sea, no me lo podía subir el zíper. Como estaba muy atrás, no me podía subir el zíper. Y lo bueno es que aquí mi vecina de al lado es mi consultora también, que se llama Yuli. Y le digo, Yuli, ayúdame. Le digo, me da mucha pena, pero ayúdame. Y me dice, ay, no te preocupes. Total, que ya me ayudó. Y todo, le digo, muchas gracias. Y ya, pues ya me fui al evento y todo. Y de regreso, amigos, ándale. ¿Quién me va a ayudar a quitarme el vestido? Dije, Dios mío, ayúdame. Me daba vergüenza, me daba vergüenza hablar. Después, sí pude quitarme el vestido sola. Batallé, pero sí pude. Después le escribí, oye, Yuli, no me lo podía quitar. Y me dice, ay, mira, ese escrito aquí andaba. Y le digo, ay, no, qué vergüenza. O sea, ya, es como que, ay, ven a quitar el vestido. No, porque pues como mis hijos estaban con mi hermana, pues yo estoy muy, muy feliz y muy agradecida con Natura. O sea, tira la casa por la ventana cuando hace eventos como estos. Ustedes se van al Instagram de Hans, Hans Werner. Aquí van a ver todos los eventos. Miren, aquí salgo yo, amigos, en el Instagram de Hans. Ahí se ve mi pelazo. Ahí no se ve. Pero bueno, ya les dije como 20 veces que estuvo muy padre. Pero sí, estuvo súper padre. Además, los regalitos están hermosos. Natura es una empresa que siempre reconoce a sus consultores y a sus líderes. Si tú deseas formar parte de Natura, con muchísimo gusto. Yo te puedo asesorar, te puedo inscribir. Ya sea para uso personal, para venta también. Muchísimo gusto. Te voy a dejar el enlace directo a mi WhatsApp en la cajita de descripción. Tú le picas y te manda directamente a un chat aquí conmigo para información sobre el negocio, para inscripción, para venta, etcétera. También les voy a dejar en la cajita de descripción mi enlace a mi tiendita digital que ya tenemos que emocionar. Y bueno, si te gusta mi contenido y deseas seguirme, tengo otras redes sociales como Facebook, Instagram y también tengo TikTok. También les voy a dejar los enlaces de mis compañeras Erily, Rey, Leila. Andamos ahí, baile, baile bien a gusto y todo. Amigos, yo no sé bailar, no sé bailar, pero ahí me dechonga. Saqué los vasos, los prohibidos. Saqué los pasos de la zumba, los que me aprendí en la zumba. Ahí los anduve sacando. Si tú estuviste en el evento de Mejores Consultores de Monterrey y te tomaste una fotito conmigo aquí, coméntame. Si ves que saliste en una fotito de aquí, coméntale aquí y dale like. Y bueno, esto sería todo por este video del día de hoy. Agradezco muchísimo que hayas visto hasta el final. Ponme, por favor, aquí una medallita de plata, de oro, de bronce. Aquí una medallita por el reconocimiento de Mejores Consultores. Quiero dar las gracias, gracias Dios, gracias compañeras. Gracias, Natura, por tus reconocimientos tan lindos. Yo soy Patricia Ortega. Hasta la próxima. Atrévete a decir sí. ¡Suscríbete al canal!